La tensión en Israel y Líbano alcanzó un nuevo nivel de complejidad con la filtración de un borrador de alto el fuego. Este documento, atribuido al enviado especial de la Casa Blanca, Amos Huchtein, insinúa que Israel está dispuesto a retirarse del sur de Líbano en un plazo de una semana, pero bajo ciertas condiciones. Extrañamente, esta propuesta establece que solo las Fuerzas Armadas libanesas y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano pueden operar en el sur de Líbano, con el objetivo de desarmar a la resistencia armada que, por cierto, no parece por ningún lado como partícipe de las negociaciones. ¿Qué trama ahora Occidente, a pocos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. FDI se retira. Alto el fuego inesperado. Se filtró un borrador de una propuesta de alto el fuego que promete alterar el rumbo de la historia en la convulsa región del Medio Oriente. El documento, que supuestamente fue redactado por Amos Huchtein, un enviado de la Casa Blanca, contempla la retirada del ejército israelí del sur de Líbano en una semana. La propuesta, marcada por la influencia estadounidense, destaca las dinámicas históricas que han llevado a este punto. La resolución 1701 de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y la milicia chií libanesa, se menciona como la piedra angular del alto al fuego. Recordemos que desde su aprobación, esta resolución buscó restablecer la soberanía de Líbano y la paz en la región. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha sido más tumultuosa. A pesar de que la resolución requeriría el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el sur, la milicia libanesa ha mantenido una presencia significativa. En el contexto actual, el borrador del alto del fuego plantea que las fuerzas armadas libanesas sean el único cuerpo armado en el sur del país y que estén acompañada por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. Sin embargo, la legitimidad de esta condición, particularmente en un país donde la milicia libanesa ha sido una fuerza dominante en la resistencia contra Israel, se presenta como un desafío monumental. Para muchos observadores, la condición de que la milicia libanesa tenga que cesar sus operaciones mientras Israel se abstenga de acciones ofensivas contrasta con la naturaleza de la realidad y su papel en la defensa de Líbano, especialmente en un momento en que muchos consideran la lucha de Palestina como una extensión de su lucha. Desde una perspectiva más amplia, las repercusiones de este posible acuerdo no solo afectan a Líbano, sino que también han resonado a nivel regional. La historia de Líbano está impregnada de intervenciones externas y conflictos sectarios, lo que ha llevado a una forma de resistencia entre las diversas facciones. La milicia libanesa ha dejado claro que responderá a cualquier amenaza a la seguridad de Líbano y a la causa palestina, sugiriendo que el desarme o la reducción de su arsenal militar podría ser una ilusión, criticando el enfoque de los actores occidentales que buscan desestabilizarla. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, buscó crear una atmósfera de optimismo caudeloso en medio de las incertidumbres. Su declaración garantizando que la patria no caerá y que se observa un posible alto al fuego en un futuro cercano, coinciden con la dinámica de la política interna libanesa. No obstante, el hecho de que la milicia no sea parte de las conversaciones, ha levantado preguntas sobre la viabilidad del acuerdo en medio del contexto de la reciente guerra en Gaza, los lazos y la solidaridad entre la resistencia palestina y la libanesa. A medida que estos acontecimientos se desarrollan, también se plantea la cuestión de la capacidad del gobierno libanés para implementar los puntos propuestos en el borrador. Las afirmaciones de que pueda controlar la venta de armas y producción de armamento se ven matizadas por la historia. Militarmente, la resistencia libanesa no solo se ha mantenido firme, sino que también ha mostrado su disposición a mantener su arsenal, que según estimaciones incluye aproximadamente más de 150.000 cohetes, lo que plantea serias interrogantes sobre el poder de disuasión y la lógica detrás de la demanda de desarme. El uso de términos como grupos armados en el borrador de la propuesta a la hora de referirse a la milicia libanesa, agrava aún más la situación. Este lenguaje, particularmente despectivo en el contexto, busca trivializar el estatus de la milicia libanesa y de otros grupos de resistencia, tratando de deslegitimar su presencia en la narrativa dominante. De hecho, este enfoque orwelliano hacia el lenguaje es representativo de los esfuerzos más amplios de Occidente para moldear la percepción de los grupos de resistencia en la región, a menudo ignorando la historia de los conflictos y las luchas que han llevado a la formación de tales entidades. La milicia, visto de esta manera, se convierte en un concepto que se utiliza para desdibujar la realidad de un pueblo y un contexto de resistencia que han estado presentes durante décadas. El utilizar términos como grupos armados también significa, dicho por la propia prensa israelí, que el ejército libanés puede afirmar que no vio ningún grupo armado porque ven a los chiítas como la resistencia y así no tomar ninguna acción para su desarme. Las fuerzas armadas libanesas nunca han estado dispuestas a enfrentarse a la resistencia libanesa. Así, la insistencia de la comunidad internacional, liderada principalmente por Estados Unidos e Israel, en que el Líbano debe desarmar a la milicia libanesa, se presenta como una estrategia de control. Para expertos, esto pone de relieve un tema mayor, la relación de poder entre los estados y sus fuerzas armadas, especialmente en economías donde el compromiso social y la estructura estatal son frágiles. Con la inminente elección presidencial de Estados Unidos, las dinámicas de poder en Líbano tienen un trasfondo que podría influir significativamente en los resultados de dicho proceso. La presión estadounidense en torno a un alto el fuego es, en gran medida, un intento de estabilizar la región en un momento crítico, pero también refleja un interés estratégico que va más allá de las fronteras libanesas. Las elecciones representan no solo un cambio potencial en la política estadounidense, sino también un punto de inflexión para el Líbano, donde las decisiones sobre la seguridad y armamento son entrelazadas con el futuro de la militancia palestina. La presión internacional, que busca neutralizar a la milicia libanesa a través de fórmulas diplomáticas que ignoren su relevancia en la realidad local, ha sido históricamente condenada por muchos libaneses y palestinos, por lo que ven como un intento de desmantelar su capacidad de defensa. Después de todo, el conflicto no es solo entre fuerzas armadas, es una lucha por la identidad, la autodeterminación y la resistencia ante el intervencionismo. La posibilidad de un alto el fuego debe ser pista entonces, no como un mero acuerdo militar, sino como una intersección de fuerzas sociales, políticas y estratégicas en juego. La narrativa de paz, que se presenta tanto en el borrador de alto el fuego como en las declaraciones de las autoridades libanesas, debe ser considerada con escepticismo, ya que ignora las voces y el poder de la resistencia local. El hecho de que no se mencione a la milicia libanesa en estas negociaciones demuestra una falta de reconocimiento a la realidad. Por lo tanto, es imperativo que cualquier intento de traer la paz al Líbano reconozca la situación tal como es y permita que todas las voces sean escuchadas en la búsqueda de una solución duradera. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.